No esperemos nosotros que la gente se acerque, no esperemos, vayamos por ellos, acerquémonos nosotros, demos el primer paso, soltemos nosotros primero la primera palabra, ya vas a ver que el Espíritu Santo te va a usar. En Mateo 9 días quiero que leas conmigo así rápidamente, dice así, más tarde Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama señores y señoras. Hay un precontexto, antes de esto, pocos minutos antes, dice en el 9 que Jesús tomó la iniciativa de esta manera, mira, con esta persona que fue Mateo. Dice que iba caminando y de repente levantó su rostro y vio a un hombre por allá en una cabina, dice, o sea, en un cubículo pues, visiblemente vio que estaba ahí agachado y se movía y había gente haciendo fila. Y lo que estaba haciendo es que estaba cobrando los impuestos, era Mateo. Y al llegar a él le dijo, sígueme. Y Jesús solo dijo eso y se fue. Pedro vino y llamó ahí al segundo del cargo ahí, le dijo, encárgate de todo aquí, le digo, todo está perfectamente en orden, yo me voy. Ay, señor, pero qué le digo ahí al jefe, dile de que renuncio, pero me voy. Jesucristo dijo, sígueme y se fue detrás de Jesús. Y inmediatamente después pasó lo del versículo. Más tarde Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos, ahí iba Judas. Los invitó a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos, a un montón de ladrones pues, porque un cobrador de impuestos robaba y otros pecadores, dicen de mala fama, o sea, ahí habían prostitutas, habían estafadores, había que pecadores de mala fama, podría ser, no sé, alguien, un asesino, oh my God. En esa cena, Jesucristo entrando en una cueva de ladrones para tener un convivio, un barbecue con ellos. Jesús no permitió que los prejuicios afectaran el iniciar una relación. En caso de la mujer, no importó que fuera samaritana y que lo criticaran. Los discípulos se quedaron callados porque intentaron querer decir algo, pero no pudieron decirle al maestro, criticarle porque estaba hablando con una mujer a solas, ahí en el pozo, aunque era público el lugar. Le quisieron preguntar, ¿y qué pasó? ¿y somos judíos? ¿qué haces hablando tú con una samaritana que salió de una mezcla de un judío con a ver quién, quizás un pagano por ahí? Le quisieron preguntar, mejor cerraron la boca, bien hicieron los discípulos. Y guau, qué impresionante, contra todos los pronósticos, Pedro cerró la boca, no dijo nada. Que normalmente siempre habla, ahí no, ahí se quedó callado, impresionante. Ahora más adelante hay otra historia. En Jericó, exactamente ahí donde cayeron los muros, las siete vueltas que dio Josué. Donde Dios hizo ese maravilloso, portentoso milagro. En ese lugar iba caminando Jesús y había mucha gente que le rodeaba. De repente apareció una persona y quiso, dije, ahí está el maestro, yo quiero conocer de él. Y quiso, pero estaba chaparrito, era pequeño, medía como uno cuarenta y cinco de estatura. Y los demás eran bien altos y entonces no podía ver. Y entonces vino y dijo, aquí hay que tomar iniciativa, dijo. Y no le sirvió el dinero porque era un rico, pero no, su dinero no le ayudó a crecer más. Aunque era rico, pero mire, él no tenía problemas de autoestima, dijo. Ok, yo no puedo ver porque todos me tapan. Pues ahí está un, me subió ese árbol, dijo. Se subió un árbol, se subió un sicómoro. Y vio a Jesús desde el árbol y contra todo pronóstico Jesucristo, en medio de tanta gente que le habla, Jesucristo levanta su rostro y le hace así. Y le dice, hey, le dice, lo nombra exactamente por lo que le puso su mamá, saqueo. De hecho, ustedes se han fijado que los ladrones les dicen saqueadores, ¿verdad? Porque ese era, saqueo, bájate de ahí. Y Jesucristo contra todos los pronósticos y diagnósticos, ¿sabe qué hizo? Se invitó solo a comer con él. Él le dice, aprovecha, agarra tu teléfono, tu smartphone y háblale ahí a tu gente allá que prepare comida, que vamos a ir a comer a tu casa, le dice Jesús. Jesús, ¿qué te parecería que yo te dijera a ti? Hermano, ahora en la noche voy a ir a cenar a tu casa, ¿ok? Yo me invito para ir a comer a tu casa. Ahí llego, a las seis en punto, ahí metes listo mi plato ahí del lampe, ¿ok? Jesucristo eso hizo, pero ni siquiera le habló por teléfono a la casa. Le dijo a él, desde ahí, hey, saqueo, bájate de ahí, voy a ir a comer a tu casa. Eso es lo que le dijo. Y saqueo no anduvo con cosas. Pegó un solo salto a tu casa y se dobla todo ahí. Vámonos, Jesús, le dijo, maestro, vámonos con todo. Se fue. Rápidamente se lo llevó. Jesucristo no tuvo ningún prejuicio. En un segundo hizo relación con alguien que está en un árbol, imagínate tú. Él es el mayor ejemplo. Para que nosotros podamos salir y de las diferentes maneras Dios nos va a dar en nuestra mente cómo vamos a conectar con los latinos en el supermercado. A todos lados podemos ir a las calles, a la Michoacana, a las pupucerías, a buscar latinos. Se dice que yo me metí a comer, ahí rápidamente andábamos con mi esposa en una diligencia y nos metimos a un pollo campero. Ay, Dios, nomás entramos. Llenísimos de guatemaltecos y salvadoreños ahí, varias familias. Rápidamente puedes hacer una conexión ahí. Es bien fácil hacer evangelismo en Chicago. Te vas a un panera, te vas a cualquier café por ahí y rápido encuentras un latino y tú puedes comenzar a hablarle de cualquier cosa. Ni siquiera en la Biblia, directamente. Le puedes hablar directamente de otro tema y después entrar al tema para que Dios haga obra. Este hábito, mi hermano, hay que comenzarlo a hacer ayer, por favor. O sea, ya, comencemos. Es impresionante cómo saqueo fue convertido por Jesucristo a través de un contacto que hizo del árbol hacia la parte donde él estaba parado. Impresionante. Jesucristo se invitó a hacer barbecue. Fue una buena manera de relacionarse. ¿Se fija usted que Jesucristo ya dos veces va haciendo comida con la gente? No estamos perdidos. De esa manera usamos nosotros en la viña de Evanston. Nos reunimos a comer. Invitamos personas. Fíjense que leyendo un artículo por ahí de George Gallup, ¿verdad? En un discurso compartió seis necesidades básicas de las personas. Seis necesidades básicas. Los latinos vamos ahí en esa colada. Nosotros sobre todo los que estamos en un país diferente al de nuestro origen. Número uno dice, es como necesidad para nosotros creer que la vida tenga significado. Llegar a descubrir un propósito. Número dos, tenemos la necesidad de relacionarnos profundamente. Vivir en comunidad. Número tres, ser apreciados, respetados, valorados. Cuatro, ser escuchados. ¿A quién no le gusta que lo escuchen? Bien difícil que lo escuchen a uno, ¿verdad? En la raza latina. Casi la mayoría solamente hablan, pero nosotros tenemos que ser los primeros latinos que comencemos a escuchar. Ser escuchado. Número cinco, sentir que estás confiando. Hay una necesidad de que tú quieres saber que alguien confía en ti, que tú confías también. Desarrollar tu fe madura. Esos fueron seis puntos que mencionó este señor George Gallup. Ahora, yendo más adelante, en Juan 8, del 1 al 11, a Jesucristo le habían una mujer adúltera. Jesucristo aprovechaba todo momento para tomar la iniciativa de relacionarse, de hablar, de entablar ahí de repente algún detalle. ¿Para qué? Para llevar vida eterna, para levantar a los quebrantados, para liberar a los cautivos, para sanar a los enfermos. En ese momento, los fariseos, un favor le hicieron con llevarle a una mujer que la habían encontrado en el acto del adulterio. Jesús no se rindió el saber que esa mujer estaba llena de pecado. El pecado, Jesucristo, no tiene nada que ver con el pecado. Odia el pecado, pero ama al pecador. ¿Por qué? Porque a pesar de odiar el pecado de adulterio, Jesucristo se puso frente a la mujer porque Jesucristo le brotó misericordia y amor hacia ella. La vio y le dijo. Al final, cuando le dijo a los hombres, que esté libre de pecado, tire el primer ladrillo, dijo. Péguele la primera pedrada al que esté libre de pecado aquí, dijo. Y vio y Jesucristo que conoce todo, sabía que alguien, quizás hasta el adultero estaba ahí, el que estaba en la cama con ella. Jesucristo lo sabía todo. Y todos dijeron, ups, somos más pecadores que ellas, vámonos. Y tiraron las piedras, pero no encima de ellas, sino que así, cerca de él, las dejaron caer. Puedes imaginarte tú la mirada a la mujer, con mirada de amor, misericordia. No se rindió al verla a ella, la vio como nadie la pudo haber visto a ella. Tuvo misericordia, vio una esperanza para ella y le dijo. Mujer, hay una luz al final del túnel. Y le dijo, es lo que estoy diciendo yo, parafraseando, cuando le dice, ¿dónde están los que te condenaban? Y ella dijo, maestro, ya se fueron, no están. Pues, sabes, ni yo te condeno, vete, pero no vuelvas a pecar. Le dijo, conexión, relación. Compasión, más adelantito, en el 5, al 10 de Juan 5, se encuentra con un hombre de 38 años paralítico. 38 años tenía que estar paralítico. Para Jesús la compasión era antes que la tradición. Para Jesús una relación individual era más importante que estar en una gran asamblea. Era tan importante para Él. Le dijo, hola, veo que estás paralítico, ¿quieres que te sane? Ay, ¿cómo? ¿Cómo hago? Si aquí hay una costumbre. Cuando se mueve el agua que parece un ángel, el primero que se tira al agua es el que recibe sanidad. Y yo soy paralítico, no puedo, siempre alguien me gana. Ay, como tres veces me tiré y casi me ahogo, pero ya otro se había tirado antes. Le dice, me estoy imaginando que le dijo el paralítico a Jesús. Y le dice, pues, ¿sabes qué? Levanta tu leche, lecho quiero decir, levanta tu lecho y ándale, dijo. Lecho es la camilla. Levanta tu camilla y ándale, dijo. Jesucristo rompió completamente los umbrales de la tradición, de la ley divina y el ángel supo que el amor estaba encima de todo. Ahora te voy a decir algo más impresionante. Jesucristo, aún antes de morir, construyó una relación eterna con una persona. ¿Adivina quién fue? El ladrón de la derecha. Estaba ahí adolorido, todo golpeado. Y el hombre de la izquierda comienza a hablarle todo, a insultarlo, a blasfemar. Y el otro viene y lo defiende, le dice a Jesucristo. Ahí está recibiendo a Jesucristo, aceptando a Jesucristo. Está como orando, como cuando le decimos nosotros, Jesús, te acepto como mi Salvador y Señor personal. O lo que está haciendo ahí en la cruz, el ladrón. No te olvides de mí cuando estés en tu reino, le dice. Te aseguro, le dice, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Les entabló una relación en un segundo, eterna. A último segundo. Salvado por la... Bueno, campana no, porque no hay campana ahí, pero salvado en un segundo. Ese Jesús que te enseña hoy que este hábito es tan importante. Hay una gran cantidad, yo te podría seguir hablándote de varias ideas acá, bíblicas, de que te llama, que tú tienes que relacionarte. Tienes que construir relaciones. Esa es la razón por la cual Dios nos ha dejado aquí en la tierra. Es valoroso, pero es tan importante este hábito de buscar. Es una manera de evangelizar, salir y entablar cualquier conversación, ir a pescar, invitar gente para allá, para acá, jugar fútbol, usar todos los pretextos posibles para entablar relaciones y llevar a Cristo a muchas personas. Punto dos. No dejes que nada ni nadie obstaculice el crear relaciones en tu vida. Mira, mi hermano, ¿sabes por qué puse este punto? Punto dos. Está escrito en la pantalla. Punto dos. No dejes que nada obstaculice el crear relaciones en su vida. Dice que uno de los obstáculos para que nosotros nos relacionemos con la gente, número uno es los daños del pasado. Probablemente a ti alguien te dañó, te hirió. Y por eso tú no quieres relacionarte con nadie, con nada. Me dañaron en relaciones pasadas. Ese puede ser un obstáculo. Tienes que echarlo abajo, por favor. Perdonar y dar un paso hacia adelante. Dios va a bendecirte, te va a premiar por hacer eso. Que no sea obstáculo los daños de las relaciones pasadas. Dos, el orgullo. No daré el primer paso de que lo dé él. Ve, yo no. Ve, yo no necesito. Ese es orgullo. Quítate ese orgullo. Esos son obstáculos para que tú traigas bendición para ti y para otros. Para cumplir la misión de Dios, hay que quitarse el orgullo y hay que reparar esos daños del pasado. Tres, prejuicio. Comienzas tú a adelantarte. No, no va a funcionar. No va a funcionar. Ese tiene un mal genio. ¿Cómo yo le voy a hablar? No, me va a insultar. A ver qué va a hacer. No, no, no. Ya tú vas con un prejuicio. Vota el prejuicio, por favor. Y levántate y da el primer paso y háblale a la persona. Cuatro, culpabilidad. Yo normalmente soy muy pesado. Yo ofendo a las personas. Así que me siento tan culpable porque alguna vez yo dañé a una persona. Mejor yo no me acerco ya más a nadie. No, no, no. Dios puede ser nuevas las cosas. Hay un nuevo comienzo. Intenta, concentra, pide ayuda al Señor, por favor. Cinco, múltiples ocupaciones. Yo no tengo tiempo. Ve si apenas tengo tiempo para mí, ¿cómo voy a andar? Tengo tiempo para otras personas. Dice, no. No, si ese es el principal razón por la cual Dios te ha dejado aquí en la tierra para que la mayor inversión que hagas sean relaciones de personas para traerlas a Cristo. Lo demás aquí va a quedar en la tierra. Seis, egoísmo. ¿Qué me importa a los demás? A mí me dicen, ¿qué le pasa? ¿Qué se va al infierno? Dicen algunos, hasta desean que las personas se vayan al infierno. No, no podemos hacer eso. Porque vamos a ser nosotros los primeros que nos vamos a ir y le vamos a abrir el paso en el infierno si andamos con estos detalles. Entonces, estos son obstáculos para que nosotros no creamos, no construyamos relaciones. Y esa es una de las razones principales por la cual Dios nos ha dejado y quiere que lo hagamos. Este es el cuarto hábito que estamos viendo este domingo. Imagine que la vida es un juego de malabarismo. Que usted agarra cinco bolas y comienza a tirar las bolas y no tiene que dejar caer ninguna bola. La bola uno se llama trabajo. La dos se llama familia. La tres se llama salud. La cuatro se llama amigos y la otra se llama descanso. Trata de tirarlas, hacer malabarismo. Imagínate que esa es tu vida. Ok, aquí en la tierra. Ahí vas por la vida con malabarismos. Esa es tu vida. Trata de no botar ni una bola, por favor. Ni una pelota, pues. Ahora, date cuenta de una cosa. Que las cinco pelotas son de vidrio. Se van a quebrar si caen. Con la primer caída, ¡pah! Se destruye el trabajo, se destruye la familia, Se destruye la salud, los amigos, el descanso. ¡Oh, my God! ¿Qué vamos a hacer entonces? Pues yo quiero decirte que el Espíritu Santo es esa parte que va a sostener las pelotas por ti. Las bolas, esas bolas, las va a mantener flotantes. Cuando tú sientas que perdiste una, el Espíritu Santo, si tú te mantienes los hábitos, Él te va a ayudar a mantener en balance esas cinco pelotas en el malabarismo. Así será. Último punto. Iniciemos la disciplina de relacionarnos para que llegue a ser un hábito. Aquí terminamos. ¿Ok? ¿Cómo iniciamos? Pues hemos dicho desde el hábito uno, que fue aislarse desde el tiempo secreto. ¿Verdad que sí? El dos fue orar en todo tiempo, de todas las maneras posibles. El tres fue congregarse. Vamos a hacerlo más continuamente físicamente. Ahora lo hacemos virtualmente. Pronto lo vamos a hacer en el edificio, el 11 de julio. Y cuatro, relacionarse, buscar relaciones, construir relaciones, salir de tu confort, ir, buscar personas, entablar, ahí ofrecer, ¿verdad? Yo te quiero explicar los pasos que vamos a dar para entrar a este hábito. Primero, todos los hábitos inician con disciplina, lo dije desde el principio. Todos los hábitos inician con disciplina. Si tu hijo odia bañarse como los gatos, entonces vas a ponerle disciplina, la vas a forzar un poquito para crear el hábito de que se bañe, para que cuando crezca, cuando se case, sea bien aseado y le enseñe lo mismo a sus hijos. Y haya un buen ambiente en su casa, de buen olor. Así la disciplina, así son los hábitos espirituales. Los que son más difíciles en nosotros, tenemos que comenzar con disciplina. Poner el gallo del despertador ahí que grite, hora del tiempo, del tiempo secreto. Hora, los hábitos de nosotros, mi amor, todos los miércoles a las 8, mi amor, ¿cuáles son? ¿Cuál es? La oración de una hora. El hábito de nosotros los viernes a las 7, del estudio bíblico. Cada quien debe ir creando y agregando más hábitos. De esa manera, los hábitos, las adicciones, la droga, la pornografía, todos los pecados ocultos, todo eso va a salir volando. ¿Por qué? Porque van a entrar esos hábitos y los van a desplazar. En el nombre de Jesús, así va a ser. Comienza a vivirlo, eso va a pasar. Prueba. No aceptamos devoluciones porque esto pega exactamente. Entonces, ¿cuáles son los pasos que vamos a dar para llegar a este hábito? Uno. Hay que ser uno mismo. No hay que andar imitando a los otros. Yo tal como soy. Así vamos a llegar y vamos a comenzar a construir la relación. No a todos les podría caer bien yo. Pero te voy a decir algo. Antes de ir a buscar esas relaciones para llevarlos a Cristo, a las personas, y ser contactos, yo voy a ir a las rodillas y le voy a decir, Señor, reflejate en mí. Dame tu gracia. Ya vas a ver que aunque tú pensabas que le ibas a caer mal a alguien, Dios va a hacer que les caiga bien. Porque les va a tener un propósito, va a tener un plan en esa relación que vas a ir a alcanzar. Número dos. Ora para que Dios permita encontrar personas específicas. Yo he estado orando para que Dios envíe personas a la viña, las personas que han de ser salvas, que Él ya sabe que van a ser salvas. Y que podamos ayudar a otras personas también, a todas. Pero que Él comience a enviar a las personas que han de ser salvas a la viña. Le digo, Señor, detecta a todos los latinos que viven alrededor de Chicago, de aquí nuestra iglesia. Yo le decía al Pastor Daniel ayer en la reunión de pastores, oré por su iglesia de esa manera y por la iglesia de la viña San Charles. También allá del Pastor Samuel Quintana. También estuvimos reunidos ayer con mi esposa y con ellos. Y nosotros les dijimos, les llevamos, les dijimos, yo oré, Padre, las personas, divisa las personas latinas que están alrededor de la iglesia de San Charles, de Gurney, ¿verdad? Y por favor, Señor, comiencen a atraer esa gente, lleva a los hermanos a que vayan a entablar relaciones con ellos para alcanzarlas. Lo mismo en la viña Evanson, en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo sabe todo, sabe dónde están. Él nos va a llevar. Pero tenemos nosotros que levantarnos, salir de nuestro confort y hacerlo. Número tres, sea amigable. Sonríe. Aunque tú has tenido normalmente una cara así mera enojada, saca la sonrida. Solo pela los dientes, nada más. No creo que vaya a sonar, no se vaya a ver como que quieras morder a alguien. No, no, no. Ahí sonríe, sea amable y relajado. Cuatro, busca personas en tu área según tus modos viviendos. No vas a salir a buscar chinitos porque no te van a entender. No vas a salir a buscar gringos porque no te van a entender. O sea, americanos, estadounidenses que solo hablan inglés. No vas a ir a buscar árabes porque tampoco hay... O sea, no esperes que alguien se acerque a ti. Da el primer paso vos, hombre. Vos da el primer paso. No dejes que el otro dé el primer paso. Seis, concéntrate en esas personas. Escúchalas, que es lo más difícil para nosotros, pero hoy se lo vamos a hacer. Míralele a los ojos cuando le hables. Muéstrales que son importantes. Siete, sea simpático y compasivo. Valora al otro. Sufre si él está sufriendo. Goza si él está gozando. Mira, mi hermano, eso es bien natural de nosotros en la iglesia. Cuando alguien pasa una tristeza, nosotros de verdad que de corazón le prometo que sufrimos con nuestra gente, pero nos gozamos también con ellos. esperamos que nos compartan también sus gozos, no solamente sus tristezas. Pastores, pastoras, vea que esperamos de que la gente nos comparta también sus fiestas, no sus gozos, no solo las tristezas, pero estamos nosotros en sus tristezas como también en sus gozos. Hace eso con la gente. Trata de mostrarles que son importantes. Gózate con ellos y si ellos están tristes, ponte también en esa posición con ellos. Nueve, anima por medio de palabras y actos de bondad. Si tienes la posibilidad de regalarle un libro cristiano, lógicamente, un CD, una música, hoy, bueno, si ya no están de moda, pero de repente o le puedes dar algo ahí de una manera que pueda ser constructivo. Diez, ten buen sentido del humor, ríe, viez, trata de ver el lado amable de las cosas. Once, sea alguien que da y no quien pide. Es mejor dar que recibir, ¿verdad que sí? Sí es la palabra. Eso es a principios aplicados a los boxeadores también, ¿verdad? Es mejor dar que recibir, ¿verdad? O pues igual nosotros, o sea, Jesucristo nos llama a nosotros, es mejor dar que recibir. Así que este, de esta ilustración, es mejor dar que recibir en el área financiera. Igual es. Dios es el que nos da, pero a nosotros es mejor dar que recibir. Cuando tú des, no esperes que te devuelvan o di, ah, no, yo le di en el cumpleaños pero él no me dio nada a mí. No, hombre, olvídate de eso. Tú dale y no esperes que te dé o que te pague. Por favor. Doce y último, repara las relaciones rotas. Esas relaciones que estén mal, repáralas perdonando. Dios te va a ayudar. Ora conmigo. Padre, gracias por esta, esta prédica sobre el construir relaciones. Ese es el cuarto hábito, Señor. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, te pido que le ayudes a mi hermana y a mi hermano a poder comenzar esta semana a hacer una agenda para comenzar a buscar personas afuera y llevarlas a la viña. en el nombre de Jesús. Gracias a mi Dios. Amén y amén. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por haber estado hoy domingo. Los espero el miércoles a las ocho en una hora de oración. Aplicar los hábitos. Número uno, el secreto todos los días. Vivir tu secreto cachadito ahí en un lugar. Número dos, orar de todas las maneras posibles. Número tres, congregarse. En este caso lo estamos haciendo miércoles, lo estamos haciendo viernes y domingo y en los grupos pequeños de IVE Conectados y IVE WhatsApp. Y pronto vamos a regresar al edificio. Y número cuatro, a buscar, construir relaciones afuera para alcanzar personas para Cristo. Gracias. Dios me los bendiga. Buen provecho y nos vemos. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!